Y tú eres Alana Efron. Dicen que te encontrara aquí. Soy Alana. Nadie me llama Alana. Estamos en Sofá Café. Vamos a hablar y vamos a tener el gustazo de reencontrarnos otra vez con Claudia Ayosa, hablando de su nueva película. Claudia, ¿cómo estás? Encantada, muy bien. Gracias, Bruno. Te persiguimos por Hollywood la vez pasada para la entrega del Oscar, que la pasamos genial. Y ahora a puertas de un nuevo proyecto. Así es. Ya estamos a punto de estrenar la nueva película que se llama Aloft en inglés y en castellano No llores, vuela. Y ahora estás con un desplie de estrellas de cine increíbles en la película en inglés, un presupuesto más grande y ya en el circuito un poco más hollywoodense, ¿no? Tienes a Jennifer Connell y a Cillian Murphy contigo. Ha sido un regalo tenerlos. O sea, realmente la película se ha podido hacer gracias a su apoyo. Muy contenta y yo creo que van a estar bien. Espero que estén ellos muy contentos con el resultado porque yo lo estoy y vamos, a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa con ti? ¿Estás locada? ¿Estás locada? ¿Estás locada? Es 20 años más tarde. Ya. A raíz de una tragedia, a raíz de un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo es ese primer acercamiento? Bueno, estás ya con el proyecto en la mano, una historia tuya además y comienzas el casting, o sea. Empezamos a mandar el guión y es el guión el que abre la puerta, realmente. Ellos dicen, me gusta, quiero conocer al director, ¿no? Con Jennifer fue, en el instante de conocerla, fue ese... de pronto ya no estaba hablando con Jennifer Connelly, estaba hablando con una persona maravillosa, estaba hablando con una... con una persona... Fue una apertura, una empatía increíble. Y le ofrecí el papel protagonista y bueno, y aceptó y a partir de ahí empezó ya todos los demás personajes ya. Congratulate yourself. No estaba poiza. It was you who touched the boy's eyes, not me. And I had to tell you so. ¿Hay alguna diferencia principal en hacer una película no en tu idioma natal, en un país que no es, digamos, dentro del circuito habitual que ya tenías? Fue un rodaje muy caluroso, muy rico, nos sentíamos inmediatamente muy cómodos, o sea, realmente a un nivel práctico lo sentí casi como rodar aquí, ¿no? O sea, había una unión, una amistad, las dificultades de la naturaleza, rodábamos a menos 60 bajo cero. Vamos, ha sido para mí una de las experiencias más lindas de mi vida. Cuenta un poco la parte técnica, me dijiste que es todo formato digital. Fue todo en digital, trabajamos con Alexa. Todo muy cámara en mano, muy cerca físicamente al actor. Nosotros nos íbamos moviendo y casi como que todo el equipo iba casi como que corriendo, ¿no? Evitando que la cámara te vea. No había un límite en cuanto al corte, pero sí que tenías que seguir editando en tu cabeza. No, si hubiera otro camino, no estaría escoltando vehículos a más de 100 kilómetros de la frontera. Señor, no tengo dos días, tengo que ir a la frontera. Bueno, si estás planeando de caminar por la frontera, vas a tener que ir a casa como todo el otro. Cuéntame un poco ahora lo que viene en tu carrera. Ya estás metida en el circuito, formas parte de la Academia de Artes y Ciencias de Hollywood, vas a votar en el Oscar. Ya tengo trabajo con agentes, ya estoy precisamente leyendo casi 5 guiones o 6 a la semana. ¿De películas de estudio? De estudio, de todo, ¿no? Porque ahorita yo he dicho, quiero leer todo. Quiero, desde comedias, quiero saberlo, quiero entender un poco lo que hay. Y ellos obviamente te van diciendo lo que creen que te puede gustar, ¿no? Pero es sumamente interesante porque te abre un mundo que probablemente tú no escribirías, pero sí dirigirías, ¿no? O sea, a mí me encanta la comedia, pero no me nace escribirla. Bueno, hay que invitar a la gente a que espere, ¿hay fecha de estreno allá en el Perú para verla? Estamos ahorita a poco a expensas del estreno en el Festival de Berlín y vamos, van a ser los primeros en saber con muchas ganas de estrenar lo antes posible y de invitarlos a todos. Muchas gracias, un gusto como siempre. Ay, por favor.